El precio de la gasolina en México ya es de hasta el doble si se compara con el de Estados Unidos e inclusive ya también está por arriba del promedio a nivel global ya que en México se ubica en 1.10 dólares por litro mientras que el promedio global es de 1.08 dólares pues mientras que en febrero de 2020 el costo de un litro de combustible Magna en Monterrey es de 19.98 pesos en Texas es de 10.08 pesos y en California uno de los estados más costosos en la Unión Americana es de 16.50 pesos lo que representa 98.3 y 64.4% más respectivamente esta diferencia obedece en parte a que los impuestos en México por la gasolina como el IVA y el IEPS son más altos que en Estados Unidos por otro lado la producción en México se descuidó en los últimos años pues en 2019 fue de 203.500 barriles de gasolina diarios lo que representó una baja anual de 2% así como una caída de 57% en su equiparación con hace una década es decir en 2009 finalmente en Estados Unidos se pagan precios más bajos por los combustibles ya que es el principal productor de petróleo a nivel global en gran parte por el fracking o también conocido como fragmentación de lutitas práctica que fue prohibida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mi cuenta de Twitter e Instagram es arroba en bajo José Perales y en Facebook y YouTube me puede encontrar con mi nombre